Bueno, como lo hacemos habitualmente en Deportes en el 6, nuestra idea es acompañarlos a ustedes con toda la información deportiva de la provincia de Misiones y sobre todo siguiendo de cerca no sólo a lo que es la actividad en nuestra provincia, en la tierra colorada, sino también con los misioneros que nos representan a nivel nacional. En la disciplina que sea y en este caso nos tomamos la licencia, si usted quiere, de visitarlo, en este caso en su lugar, de entrenamiento si se quiere, en su casa, nos ha recibido muy amablemente un campeón nacional que tenemos en la provincia de Misiones desde hace muy poquito y además un campeón nacional inédito. Nos vinimos hasta Loreto, a unos kilómetros nada más de la capital provincial para disfrutar y tener la posibilidad de charlar un ratito con Leonardo Luchidi, que es campeón nacional de pool, algo que como decíamos es inédito para la provincia de Misiones, la primera vez que en esta disciplina tenemos un campeón. Así que es un gusto poder saludarte, Leonardo, y bueno, agradecerte sobre todo el hecho de que nos hayas recibido acá en tu lugar para charlar un ratito. Bueno, ¿qué tal chicos? Desde ya muchísimas gracias. Mauro y bueno, todo también el canal de televisión de Canal 6. Les agradezco, bueno, esta nota que me están realizando. La verdad que es una alegría enorme para mí. Siempre, desde muy pequeño, bueno, anhelé llegar a esto y bueno, ahora de grande lo pude lograr. Bueno, contanos un poquito, Leo, ya vamos a nadar, si se quiere, un poco en tu historia y cómo es el contacto que tenés fundamentalmente con esta disciplina, que es el pool en definitiva. Pero hablando de lo que ha sido esta consagración, la posibilidad de ser el mejor en la Argentina en definitiva a partir de esta participación que tuviste en Chajarí, ¿no?, en la provincia de Entre Ríos. Sí, bueno, tuve la oportunidad de participar, como lo he dicho en otras entrevistas, por primera vez en mi vida, nunca había participado en un torneo nacional argentino y bueno, no solamente eso, que nos llevamos la sorpresa de que, bueno, yo soy cristiano y bueno, Dios me ha bendecido de una especial manera de que pude ser campeón argentino y también de manera invicta. Así que bueno, ahora me espera en esta misma categoría seguir haciendo dos partidas más en Comodoro Rivadavia, que si es que se puede dar, y el otro último torneo de Bola 8 que se realizará en Buenos Aires. Bien. A ver, eso está bueno porque lo vemos ahí en la identificación que tenés, la Bola y el 10, más allá de lo que también nos comentabas un poco de esto del acompañamiento que decías por parte de tu creencia religiosa, también que siempre es muy importante, pero algo que nos contabas en una oportunidad, está bueno reflejarlo, incluso en una modalidad, este Bola 10 en el que salís campeón, que incluso no la conocías en profundidad, digamos, al momento de jugar el torneo. Sí, en verdad es así, Mauro. No conocía lo que es la reglamentación. Son tres modalidades. Tenés la modalidad, o sea, el reglamento de Bola 8, el de Bola 9 y el de Bola 10. Tradicionalmente todo el mundo conoce el de Bola 8, pero el de Bola 10, bueno, es más complejo, donde todas las bolas ejecutadas son cantadas, se marcan las troneras, se va diciendo a medida que uno va jugando, hay un árbitro y bueno, se les va diciendo todas las cosas, ¿no? Y bueno, sí, es la más difícil de todas y bueno, te digo, como cristiano fue un milagro de que a pesar de que no conocía esta modalidad, Dios permitió que la pudiera ganar y es muy difícil. A ver, bueno, Leonardo, no sos misionero de nacimiento, pero sos un misionero por adopción. Hace mucho tiempo que estás acá, instalado en este lugar. Sí, hace muchos años que estoy acá en la provincia, donde me enamoré de ella, por la naturaleza, me gusta mucho lo que es natural y bueno, sí, soy nacido en Buenos Aires y hace aproximadamente 20 años que estoy acá y bueno, con respecto a lo que es el juego también, hacía 28 años aproximadamente que no jugaba y desde los 12 años, desde muy chiquito, yo jugaba en Buenos Aires en la modalidad de bola 8 y bueno, después por cuestiones de la adolescencia, como siempre cuento, uno, bueno, se va inclinando a otra cosa y bueno, y también otra de las cosas que nunca dije en la nota, que una de las cosas que fue que me hizo dejar del juego es porque a veces nosotros como deportistas en este juego no encontramos mesas adecuadas, con un buen paño, con unas buenas bolas, sobre todo bien niveladas y eso bueno, hizo de que realmente cuelgue los guantes, como a veces dice el dicho y bueno, y dejé de jugar porque a veces cuando vamos a jugar las mesas no están bien y bueno, uno las tira de una manera y se ejecuta de otra, entonces eso también un poquito me desanimó y fue una de las cosas que por eso que también fue, sobre todo creo que dejé de jugar. Pero bueno, también está bueno eso que explica Leonardo porque el tiempo te dio la posibilidad a partir de tu función, de tu cuestión laboral y demás, te dio la posibilidad de poder precisamente adquirir cuestiones de calidad, una buena mesa, tacos, bolas y eso te llevó un poco a engancharte otra vez con esto de volver a jugar después de tanto tiempo. Sí, sí, obviamente, después la verdad que un amigo mío me regaló una mesa de ocho pies y bueno, yo no la quería aceptar, no, no, Leo, llévala, Alberto, ¿no? Alberto Selva. Entonces bueno, gracias también a ese regalo que él me hizo, me dice, no, vos Leo, restaurala y después con esto tenés un escalón para poder comprarte otra mesa mejor. Y bueno, y así fue, la verdad que no tenía en mi corazón, sino que fue Dios preparando todo y después pude obtener esta mesa hermosa que es una mesa antigua de más de 120 años de antigüedad. Es una mesa estadounidense que ahora seguramente en la nota la van a poder apreciar. Es toda de cedro, tiene toda la vuelta de madera, las portas bandas de madera quina que es una madera dura y bueno, me la restauró un agente de la familia Richie de la provincia de Santa Fe que son especialistas en restaurar mesas y bueno, le pusimos bandas nuevas, se le puso un paño profesional que es español, gorina que es lo máximo que hay y después también se puso las troneras de cuero que son de manera artesanal que después lo van a ver. Y bueno, las bolas de juego son también bolas de Bélgica, Aramit, que son las ProCaptivist Tournament que son las mejores que todas, las que se juegan en el Mundial. Y bueno, con todos estos elementos, yo practicando acá solo en la selva misionera me permitió entrenarme solito, tranquilo y bueno, y dije ¿por qué no? Ir a jugar a un torneo nacional, a ver qué pasa. A ver, retomaste la actividad, entrenaste cuánto tiempo, digamos, solo, como bien explicabas acá con la mesa, en tu lugar, para después decir, bueno, estoy en un nivel como para probar, porque uno siempre dice en todas las disciplinas lo mismo, el deportista se entrena porque le gusta, el que juega al fútbol, el que juega al básquet, el que nada, todos, se entrenan fundamentalmente porque le gusta el deporte. Pero llega un momento de tanto entrenar, lo que necesitas es probarte, esa motivación de decir, bueno, entreno, me siento bien, pero quiero probar realmente mi nivel. Sí, bueno, muy linda pregunta me hiciste. Justo, casualmente, acá en la provincia tenemos un máster que es de categoría máxima, que es un campeón argentino también, pero de máxima, se llama Pedro Indaburu. Y bueno, por cuestiones de la vida, este amigo nuevo, Pedro, vino a vivir acá en la provincia, y bueno, justamente por una cuestión de amigos y de otros amigos nos pudimos contactar, lo invité a casa, y bueno, y también él me pudo dar un par de toques para poder entrenarme mejor, teniendo una experiencia tremenda de categoría máxima, tener el privilegio de que pueda venir acá en casa. Y bueno, y así me fui entrenando, también después en una oportunidad, por eso que esto más o menos, como vos me dijiste, que lo retomé hace casi un par de años, y en una oportunidad estuve en Buenos Aires, donde me dio también dos días de clases Fabio Mora, que también fue en esa época un jugador también de categoría máxima, y él es profesor. Y bueno, también me fui instruyendo porque me gusta mucho y tengo una pasión tremenda por este deporte, ¿no? Bien, y bueno, ¿con qué te encontraste, Leo? Entonces, digo, hacía mucho que no jugabas, empezaste, no competías, de hecho, no sé si habías competido en alguna oportunidad, o nunca, o lo hiciste ahora, ¿y con qué te encontraste allá? Cuando llegaste, digo, el torneo, también es todo nuevo, digamos, es como adaptarse a una situación nueva. Sí, sí, obvio, porque... ¿Habías hecho alguna vez en algún otro torneo? ¿Habías competido? Sí, acá, por ejemplo, en la provincia, en todos estos tiempos, estaba haciendo torneos pequeños de torneos privados. Y sí, en algunas oportunidades he ganado, otra vez perdido, pero bueno, son de otra modalidad, que es la modalidad bola 8, que es a dos tiros, bueno, es un reglamento un poquito más antiguo. Y bueno, sí, me fue bien también siempre acá, pero claro, cuando fui allá me encontré con otra gente, con otro nivel de juego, gente muy profesional, y bueno, sí, no, bárbaro, la verdad que la pasé bien. Y también la gente de la Federación Argentina de Aficionados al Villar, con respecto al protocolo, todo se jugaba con barbijo, desinfestaban las mesas con alcohol fino, y eso también nos permitió, como dijo Claudio Pazzutti en una de sus notas, que es uno de los directivos de la Federación, que eso nos permitió a nosotros también jugar un poquito más concentrado, porque había poca gente no permitida dentro de la sala de juego. Y bueno, a veces la presión, los nervios, que hay mucha gente que nos mira, a nosotros como deportistas, eso nos produce más presión. Pero como bueno, se dio de que toda la gente estaba afuera, y solamente dentro de la sala de juego, que es la sala de Chajarí, de Omar Lauer, que es excelente sala, nos permitió de que cada mesa de Villar había dos jugadores. Perfecto. Y eso, bueno, fue, ¿cuántos partidos tuviste para ser campeón? Porque además, tengo entendido que, campeón invicto además, digo que es también un detalle. Sí, porque en lo que fue clasificación, daban siempre una chance, que si uno perdía un partido en la clasificatoria, tenía un... Claro. Y bueno, pero en este caso, no, gané los dos partidos de clasificatoria, y bueno, y justamente como yo no conocía bien el reglamento de bola 10, tuve un error de que, bueno, de que ahí se armó un pequeño debate, y me hicieron jugar de nuevo, y bueno, yo humildemente lo jugué de nuevo, y bueno, también lo gané, Dios me ayudó. Así que fueron los primeros tres partidos de clasificación, porque fue uno de más, fue 3 a 0, y después ya era perder o ganar. Así que fui todo derechito, derechito hasta arriba, y bueno, sí, jugando muchos partidos, y vos me decís cuántos partidos jugué todavía, estoy todavía no dado con el premio, y sí, Nini... ¿Cuántos partidos en total? No, no me acuerdo, fueron muchísimos. Sí, fueron muchísimos, y el torneo empezaba, por ejemplo, el segundo día, por ejemplo, yo me presenté 8 y media de la mañana, y hasta las 12 de la noche fue todo partido con un pequeño intervalo de respiración, y jugaba, 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 así que bueno, fue como un maratón de pool, realmente. Pero, bueno, el resultado solo te sorprendió, digo, porque a ver, ibas con buenas expectativas, me imagino, con esto que decías de la gente que te dio una mano, que te explicó un poco, a ver, esta gente de nivel, ¿no?, que te decía, bueno, entrenate así, fíjate esto, pero ¿con qué expectativas fuiste vos de ser campeón, de pelear, o a ver un poco? Porque digo, al no haber competido, seguramente era probar un poco cómo estabas en el nivel. Sí, bueno, yo me fui bien seguro, este, en esta categoría, sí, yo realmente, por eso que como cristiano le oraba a Dios para que él me diera esta gran victoria, ¿no?, y bueno, por fe, sí, iba seguro que iba a ganar, sí, tenían la mentalidad que ganaba, que ganaba, yo, bueno, le oraba a Dios, me arrodillaba, le decía, Jesús, permíteme ganar este torneo, y bueno, y bueno, te emociona realmente. Seguro. Sí, porque... ¿Y hubo algún partido complicado, difícil, más duro que otro, o más o menos el nivel fue general parecido? Sí, sí, no, hubo jugadores que, bueno, que fue medio parejo, y bueno, sí, pude ganar, otros fue un poquito más suelto, en una oportunidad gané 6 a 0, porque era llegando a 6, y bueno, en otros, sí, íbamos 5 a 5 y yo ganaba medio como raspando, sí, sí, no, no, había muy buenos jugadores, por supuesto. Bueno, y ahora que sigue, eh, lo digo, porque además tengo entendido también que el hecho de haber ganado, el tuyo es en segunda división, en título, segunda categoría, bien, porque vi en Chajarí, hicieron de segunda y tercera, ¿no?, el torneo fue de segunda y tercera, y ahora te da la posibilidad, al haber ganado el torneo, de, digamos, te ascendieron a primera, digamos. Exactamente. ¿Qué significa ascender a primera, León? Y bueno, al ganar un torneo nacional, de cuya categoría, si estás en tercera, ganás el de tercera, te pasan a segunda, y así sucesivamente, si estás en segunda, te pasan a primera. ¿Y de primera hacia arriba? Y de primera, la última categoría, es categoría máxima, que bueno, ya, sí, es un nivel muy avanzado, muy lindo, que bueno, espero poder llegar, ¿no?, pero bueno, con primera ya me conformo, pero en primera hay buenos jugadores. Sí, me imagino que sí, digamos, el nombre primera es como la segunda en nivel de categoría, de nivel de jugadores, con esto que me explicas, si tenemos máxima arriba, es como estar en el segundo nivel, llegar a la primera. Claro, sí, sí, por eso, primera categoría ya es una linda, sí, un lindo nivel, después categoría máxima son los jugadores que ya salen a representarle el país, por ejemplo, que van a los Panamericanos, sí, ya es algo más avanzado, que bueno, cuesta muchísimo llegar ahí y muchos años de juego, de entrenamiento, porque esto no es solamente puntería, sino que es un deporte, como siempre digo, de inteligente, que es muy avanzado. Mucha estrategia. Sí, sí, bueno, y aparte que es efectos, hay matemática, aritmética, cálculos, es espectacular. Bueno, a ver, llegar a primera y ahora, a ver, ¿qué viene por delante? Digo, hay torneos, me explicabas, hay dos torneos que se vienen ahora, bueno, seguramente la idea es participar, si se puede ganar mucho mejor. Sí, bueno, ahora yo, para terminar la ronda, son tres torneos anuales en esta categoría de segunda, en todas las categorías son tres torneos anuales. Yo hice la primera, que para mí fue la más difícil, todos conocen los jugadores, que la que es bola 10, bueno, es la más linda, pero bueno, es muy difícil, pero pude ganar esa, y bueno, ahora la próxima partida se realiza en Comorrio-Avia, que es bola 9, y después en Buenos Aires, en Capital, que es bola 8, y después, bueno, después de hacer todo ese circuito, para el año que viene ya empezaría a jugar en primera categoría. Ah, perfecto, digamos, no es que vas a jugar ahora en primera ya, sino que tenés que completar el circuito anual para, digamos, el año próximo estar en primera. Exactamente, así mismo es. ¿Y es requisito estar en los tres torneos, o podés hacer uno más y dejar pasar uno? No, sí, yo ya, o sea, a mí ya me pasa en la primera. Al ganar un torneo nacional, te pasan a primera categoría. Si yo no me presento al de Comorrio-Avia, en este caso, o al de Buenos Aires, igualmente, si ya para el año entrante, ya jugaría en primera categoría. Pero la idea tuya es poder hacerlo, digamos, ¿fechas tenés? ¿Cuándo son los que se vienen? Sí, este torneo de Comorrio-Avia se realiza 1, 2, 3 y 4 de abril, que es para la Semana Santa. Y el otro, bueno, todavía no está específicamente lo que es la fecha, pero creo que en junio, en julio. Ah, perfecto, y ahí después sí es esperar seguir entrenándose, digamos, para lo que será, digamos, ya está la cabeza puesta en estos torneos que se vienen, pero 2022, digo, jugar en primera en otro nivel. Y sí, ya aparte uno se tiene que esforzar mucho más, y bueno, yo creo que voy a jugar con más presión, pero voy a jugar cómodo, porque la verdad que, bueno, como te digo, como soy cristiano, siento que Dios está en el asunto, Dios me puso en este deporte. A veces, dentro del cristianismo, piensan de que competir en un deporte, algo, piensan de que es algo que no está dentro de lo que indica la palabra de Dios. Pero, sin embargo, bueno, en estos tiempos finales, donde realmente vemos la necesidad a través de las pandemias, donde toda la gente está desesperada, que piensa de que la solución es la vacuna. Yo siempre digo, como cristiano, que la solución es Cristo. Y bueno, yo lo que más deseo también transmitir, y aprovecharte a vos, Mauro, y a Jessica, que me están haciendo esta nota, de hablarle a la gente a través de esta nota deportiva, poder hablarle de que, bueno, de que se acerquen a Dios, porque según la palabra de Dios, proféticamente, vienen tiempos más difíciles, no sabemos si todo esto se viene para atrás, pero lo más importante es recibir a Cristo como único y suficiente Salvador, porque las cosas no van a venir de bien, no va a volver a ser como antes. Según la Biblia, esto viene todo muy difícil y va a ser peor de lo que va a ser. Hasta que venga el Señor, que hay una promesa muy divina para nosotros los cristianos, y para aquella persona que haya recibido a Cristo, viene Cristo a buscar a los suyos, a la iglesia. Y ese es el acontecimiento más grande que estamos esperando los cristianos, que es el arrebatamiento de la iglesia. Y hablando un poco de eso, Leo, vos mencionabas algo que nosotros siempre insistimos, porque el deporte, hacer deporte, sea cual sea la disciplina, vos te toca el pool, hay otro que prefiere jugar a un deporte de equipo, individual, el tenis, el fútbol, el básquet, lo que mencionamos habitualmente, pero el deporte es el lugar, digamos, es un lugar para alejarse por ahí de otras cuestiones, de lo que siempre hablamos, de otras costumbres que hoy por hoy tal vez no le hacen bien, sobre todo a los jóvenes, digo, acercarse a una disciplina, que en este caso el pool, es eso, la disciplina es lo que te enseña el deporte, lo que nosotros siempre destacamos, más allá de que podés poder competir, ganar una medalla es lindo, ser campeón nacional es fantástico, pero lo del deporte lo importante es la disciplina, lo que te enseña como conducta, ir a un club, a un lugar, a entrenar, compartir con la gente, te enseña eso en el día a día. Sí, esto es hermoso, tal cual como vos decís. Por eso que hay parte de la juventud, bueno, que está perdida en drogas, en vicio, esto es algo, si te pones a pensar, es jugar acá sobre un paño, y es algo no solamente muy concentrado, sino es divertido, y yo siempre digo que cuando uno pone la cabeza en el paño verde, bueno, es tanta la concentración que se olvida un poco de las cosas de este mundo, de los problemas. Claro, y además, como siempre decimos, es poner la energía en algo que es productivo, que te lleva a conocer un montón de gente, digo, más allá, insisto, uno se puede quedar con el deportista, siempre dice que quiero estar el primero, el segundo, el tercero en un podio, pero el deporte es otra cosa, el deporte te abre puertas, es relacionarse con la gente, es conocer un montón de gente y sobre todo eso, disciplina, estar, decís, a ver, entreno por día dos, tres horas, y sabés que esas dos o tres horas tenés que estar y tenés que hacerlo porque es lo que tenés que llevar adelante para poder llevar a un nivel competitivo como el tuyo. Y en eso te pregunto, vos más o menos, ¿cómo haces? ¿Cuánto entrenás por semana? ¿Cómo manejas eso? Y bueno, en verdad, no estoy entrenando mucho. A veces la gente, los amigos me cargan, no, pero vos tenés la mesa ahí y estás todo el día jugando. No, no, no es así. No, no, tengo tanta actividad. Yo tengo un complejo turístico y bueno, estoy solo, con un solo personal, y cuesta muchísimo mantener todo. Entonces, sí, juego poquito, pero sí, obviamente, como vos decís, Mauro, que si más jugás, obviamente te pones más firme, más filoso, ¿no? Cuando uno va llegando a un torneo, bueno. Un poco antes del torneo hay que prepararse, ¿no? Un poco antes ahí uno, bueno, pum, 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 empieza a concentrarse más y bueno. Pero siempre en este deporte conviene que siempre uno esté en movimiento, jugando, y bueno, porque viste que como es un deporte de mucha precisión y después, si dejas de jugar, ya lo que es el... La sensibilidad un poco la perder. Sí, sí, se pierde. Entonces, esto hay que estar jugando, sí, es verdad. Lo que sea un ratito por día, ir taqueando un poco, como decimos nosotros, todos los días un poquito hay que jugar. Perfecto. Bueno, Leonardo, nos encanta que nos hayas recibido. Fundamentalmente nos encanta, como siempre decimos, esto lo planteamos en la nota, tratamos, por lo menos en la medida de nuestras posibilidades también, de acompañar en general a los deportistas en distintas disciplinas, y esto es lo que pasa, en tu caso, con el pool. Así que es un gusto poder haber charlado un ratito, que nos cuentes parte de tu historia. Sabemos que hay muchas cosas por contar y que seguramente la vamos a seguir haciendo, pero fundamentalmente pensando en esto que es el deporte, estaremos muy atentos en lo que viene por delante. Ojalá se pueda dar, porque uno entiende que también en el medio hay cosas de lo económico, que se deben ajustar, son viajes, son costos, que también llevan por delante y que es parte del esfuerzo que hace el deportista amateur, como es tu caso. Pero seguramente siguiéndote de cerca, ojalá que sea Comodoro Rivadavia y que sea de la mejor manera. Sí, bueno, ok. Yo la verdad que si se me abren las puertas para ir a Comodoro Rivadavia, sí, me siento que también lo puedo ganar. ¿Por qué no? Siempre con la ayuda de Dios, para Dios nada imposible. Así que me gustaría, me gustaría poder viajar. Se complica un poco, bueno, porque son muchos días y mucha distancia, pero bueno, estoy procurando de hacer todo lo posible, de poder viajar y jugar en ese lugar que aparte que me dijeron que en Comodoro Rivadavia no conozco, la sala de juegos. Y dice que las mesas son alucinantes, con un paño superior a este, que también es un paño simoní, que es alucinante, y las mesas son también todas mesas profesionales. Pero bueno, Dios quiera que pueda ir y si no iré, bueno, ¿qué va a ser? Habrá que pensar en Buenos Aires. Sí, habrá que pensar en Buenos Aires. Yo siempre digo que igualmente lo más importante es Jesús. Esto igual es algo terrenal. Yo, lo primero para mí es Dios, por eso que acá en la remera lo tengo, y dice Jesús, y lo tengo ahí en una bola 10, que bueno, que Él es el número 10 de mi vida. Y para mí lo más importante, sobre todo esto, que también es parte de una vanidad terrenal, y lo más importante es tener a Cristo en el corazón. Y con eso se puede hacer todo. Y veo que también llevas, por último, la provincia. Hay misiones presentes también, ¿no? Para acompañar y dar a conocer un poquito de lo que somos por acá. Sí, obvio. Represento a la provincia de Misiones. Y bueno, también lindo aclarar de que lo que es en pool, nadie había salido campeón argentino de pool en la historia argentina, en la historia de Misiones. Y bueno, Dios realmente me honró para que lo pudiera hacer. Muchas gracias, Leo. Bueno, que se hagan mucha suerte. Sí, gracias a ustedes, chicos. Bueno, a Mauro, al Canal 6, y a Jessica también, por esta nota. Y bueno, Dios los bendiga a todos.